Como hemos visto en módulos anteriores, hay sólidas evidencias científicas de la existencia del cambio climático. Las evidencias coleccionadas por el IPCC permiten afirmar que este cambio tiene origen antropomórfico, es decir, que se debe a la actividad humana. La misión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento y cambios significativos en todos los componentes del sistema climático. Esto aumentará la posibilidad de impactos graves generalizados e irreversible para las personas y para los ecosistemas. En esta sección hablaremos de los escenarios futuros del clima y para ello definiremos las trayectorias de concentración representativas o RCPs por sus siglas en inglés y describiremos cómo se usan los modelos computacionales del clima para evaluar su evolución bajo diferentes escenarios. Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento global a lo largo de este siglo XXI. Las trayectorias de concentración representativas o RCPs nos ayudarán a evaluar las variaciones del clima en función de las emisiones futuras. Los impactos sobre el clima variarán de forma muy importante en función de estas emisiones que a su vez representan diferentes escenarios socioeconómicos y de política climática. Eso significa que nuestras acciones en el presente tienen un importante impacto en el clima futuro y que hay espacio para implementar políticas que reduzcan este impacto. En este módulo hemos visto que las simulaciones del clima proveen una sólida base científica para saber cómo evoluciona el clima en función de las observaciones del presente y del pasado. Los modelos del clima no pueden predecir el futuro ya que éste depende de las acciones humanas. La cantidad de calentamiento que observemos en los próximos años dependerá de las emisiones que generemos. El futuro no está determinado y depende de nuestras elecciones. Para las nuevas simulaciones de los modelos climáticos realizadas en el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas se han definido las trayectorias de concentración representativas o RCPs por sus siglas en inglés. Estas trayectorias definen varios escenarios basados en diferentes proyecciones de emisiones futuras. En estos escenarios se incluye uno de mitigación estricta, el llamado RCP 2,6, dos escenarios intermedios, el RCP 4,5 y el RCP 6,0, y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero, llamado RCP 8,5, que también se llama Business as Usual, en el que no se implementa ninguna política climática. En estos escenarios se contempla únicamente variaciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Otros forzamientos radioactivos, como la actividad del sol o la actividad volcánica, no varían porque es imposible predecir cómo cambiarán en el futuro. Además, el impacto de la actividad humana tendrá mucho más importancia en el futuro cercano que estos otros factores. La forma en la que funcionan estos escenarios es la siguiente. Primero se transforman las emisiones en concentraciones. De todo el CO2 que se emite, alrededor del 40% permanece en la atmósfera y el resto se absorbe por los océanos o la biosfera. En el cómputo de las emisiones se consideran también el efecto de otros gases de efecto invernadero y se computa el efecto equivalente en concentraciones de CO2. Las trayectorias de concentración representativa sirven para estudiar el impacto en diferentes sistemas climáticos, como la temperatura, promedio en superficie, las precipitaciones o el nivel del mar. En lo que respecta a temperatura media del planeta, todos los escenarios de emisiones evaluados señalan que la temperatura en la superficie continuará aumentando a lo largo del siglo XXI. Es muy probable que las olas de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más, y que los episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas regiones. El océano se seguirá calentando y acidificando y el nivel medio global del mar continuará elevándose. En todos estos escenarios puede observarse que hay una relación lineal entre las emisiones de CO2 de origen humano acumuladas y el aumento de las temperaturas. A mayor concentración, mayor temperatura futura. El primero de los escenarios, el llamado RCP 2,6, contempla una reducción drástica de las emisiones que minimizaría el aumento de las temperaturas a menos de 2 grados centígrados a finales del siglo XXI, que se alcanzarían por raindirse al sistema con las emisiones existentes. Para eso sería necesario limitar las emisiones acumuladas de CO2 a antropogénicas de unas 2.900 gigatoneladas de CO2, tomando en cuenta que hasta 2011 ya se habían emitido unas 1.900 gigatoneladas de CO2. Los cambios en las precipitaciones en un mundo que se calientan no serán uniformes. El escenario RCP 8,5 prevé un aumento de las precipitaciones en latitudes altas y en el océano pacífico, así como disminución en regiones secas de latitud media y subtropicales. Es muy probable que sean más intensos y más frecuentes los episodios de precipitación extrema en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las regiones tropicales húmedas a medida que vaya aumentando la temperatura media global en la superficie. El océano continuará calentándose durante el siglo XXI. El mayor calentamiento se prevé en la superficie de los océanos alrededor del ecuador y será mucho mayor en el escenario RCP 8,5. El calentamiento en aguas profundas será mayor en las aguas cercanas al polo sur. Es muy probable que la circulación meridional del retorno del Atlántico se debilite durante el siglo XXI. Aunque es muy improbable un colapso de esta corriente que mantiene las temperaturas altas en Europa del norte, se prevé que en el mejor de los casos, el del escenario 2,6, un debilitamiento del 11% y en el peor de los casos un debilitamiento del 54% en el RCP 8,5. En todos los escenarios de trayectorias de concentración representativa, la elevación del nivel del mar será mayor que la tasa observada de 2 milímetros al año. En el caso del escenario del RCP 8,5, la tasa puede elevarse hasta los 8 o 16 milímetros al año. Como conclusión de este módulo podemos decir que los modelos computacionales del clima sirven para construir posibles escenarios futuros. Estos escenarios, llamados trayectorias de concentración representativa, sirven para evaluar el impacto sobre el clima en el futuro dependiendo de las emisiones. Estos escenarios muestran de forma inequívoca que la trayectoria actual de emisiones llevará a una alteración radical del clima a finales del siglo y estos escenarios también muestran que si reducimos las emisiones el impacto sobre el clima se minimizará de forma muy importante.